Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene niña. Soy de aquellos que viven buscando un hogar, soy quien no tiene un tiempo que no tiene nada. Me gustan las gentes que son de verdad, ser bohemio, poeta y ser por donde vas. Soy cantor de silencios que nunca me inventan, que tú eres un desespañor donde vas. Y el último día donde estás, que tu amor no es fácil de encontrar. Y se debe sufrar en cada mujer, tantas veces yo soñé, que son un día más su querer. Soy feliz con un vino y un trono de paz, y también por lo loco, un chavilla y el champán. Soy de aquel vagabundo que no vive en paz, me conformo con nada, con todo y por más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, y de las gentes que hablan que no vive en el mundo. Y es que dentro del mundo que está más allá, y soy el hijo del tiempo que no vive en paz, y mi dulcín de amor no estarás. Y mi dulcín de amor no estarás, que tu amor no es fácil de encontrar. Y se debe sufrir en cada mujer, tantas veces yo soñé, que sonía más su querer. Tantas veces yo soñé, que sonía más su querer. y yo, sonía que hizo.